Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Soy su guía de salud y hoy les voy a hablar de la anistatina, un medicamento importante para combatir los hongos. La anistatina se usa para tratar infecciones por hongos en varias partes del cuerpo, como la boca, la garganta, los intestinos y la piel. Un ejemplo muy común es la candidiasis bucal, una infección por hongos que sale en el interior de la boca. ¿Y cómo funciona la anistatina? Pues, este medicamento actúa dañando la pared del hongo, lo que lo mata y ayuda a controlar la infección. Es un tratamiento efectivo, pero hay que usarlo con cuidado. La anistatina viene en diferentes formas, pastillas, cremas y líquidos para tomar. La dosis que te recete el médico puede variar, así que siempre sigue sus instrucciones al pie de la letra. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Para las infecciones en la boca, normalmente te van a pedir que mantengas el medicamento dentro de la boca el mayor tiempo posible antes de tragarlo. Como cualquier medicamento, puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, vómitos y diarrea. Si notas cualquier reacción alérgica, como sarpullido o dificultad para respirar, busca ayuda médica inmediatamente. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Para resumir, la anistatina es una herramienta útil contra las infecciones por hongos, pero hay que usarla con responsabilidad y bajo supervisión médica. Si tienes cualquier duda o pregunta, no dudes en consultar a tu médico. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.